Tú lo bailarás, te pondrán a gozar, no te cansarás, no te agotarás. En la mañana vele y dosa de mi sonido. De veras es un enorme gusto para nosotros poder saludar a este público, recordarles que el 16 de septiembre viene la entrega de reconocimientos a todos los clubes de baile, una invitación, Salón Colmos 2000, sonido Siboney, sonorámico y nada menos de Colombia, Winser Andrés, ahorita le decimos quién es, acompañado de otra agrupación que se llama Corona de Reyes. Voy a mandarle cordialmente un saludo, un saludo que dice para la banda de Jamaica, para Edwin de Yogi, el tachuelo y el chato Raúl López de corazón reciba cordialmente un saludo. Para darle un cordial saludo también, nada menos para el panqué de la salsa, sonorámico de corazón, reciba cordialmente un saludo, una buena bienvenida, pues nada menos a la fabulosa colonia de Buenos Aires. Raúl López te saluda con mucho cariño, recordando un poquito todo este sentimiento de hace muchos años de toda esta linda colonia. Voy a darle la cordial bienvenida con gusto y esta noche, para la gente de San Miguel, Alondra, sonorámico de corazón, la banda de Azcapotzalza, reciba cordialmente un saludo, toman el nombre por favor, a la niña, a la niña. El pájaro, ese pájaro y ese tatuaje, regresa en dos horas por favor, güey. Bueno, voy a mandarle un saludo para el sonido de Yaray, Benito Leal, Raúl López de corazón, le mandamos cordialmente un saludo. Ya nada más, ¿eh? ¿Cómo se vuelve loco este pendejo? ¡Saludo para tatuajes! Un saludo para el pájaro, te sientas un rato, por favor. Bueno, un saludo para él, voy a mandarle cordialmente un saludo en el salón Alexander el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado en el salón Alexander, sonido sonorámico. Voy a mandarle cordialmente un saludo con gusto para los tonis, para Caro, Edgar, para saludar a Flotes, Elbetos y Elbetas. Un saludo para el perrito que llegó, para Venega, Vanessa. Con tu pincha madre. Oye, no mames, güey. Con B de burro, con Z. No, no manches. Qué bárbaro, ¿eh? Te me vas a... Ah, pero yo mañana entro en la escuela, güey. Mañana entras a la escuela, pero desde primero, para saludar a Vanessa de la Salsa y su tío El Pollo. ¿Es tu tío El Pollo, mi amor? El que hace pío, pío. Sí, ese es tu tío. Bueno, un saludo para Vanessa, le voy a mandar un saludo con gusto hoy esta noche. Darle la bienvenida para Giovanni de la Colonia La Presa. Un saludo para él, Belén, Colonia Obrera. Sentimiento, sabor y alegría, Raúl López dice. La cumbia, la cumbia va a empezar. Llegaron las fiestas. ¡Ah, rica! La cumbia, compadre de los noris, a la sabor. ¡Qué bonito, negro! ¡Qué bonito, negro! Para más de los barrios de la sesión, el sol y moji, que es el alba y la banda que se encuentra el amor. ¡Hombres! ¡Dices! Ya viene la fiesta, madre querida, y vamos al baile que la maría. La pequeña José Luis, la banda de San Juan Patilán. ¡Ahí tomaremos buena querida y bailaremos de noche y día! Mónica de la Colonia Reynosa, Juanito, Diana, que rico, venga. ¡Angelo Rijoncito de Tepito, ya está bailando mi amor! Mónica de Tepito, ya está bailando mi amor. Mónica de la Colonia Reynosa, Juanito, que rico, venga. ¡33 de Ciudad Lago! ¡Venga para atrás de la pati! Para Cintia Monse Alondra, Denise Eddy. ¡Es el cubazo de la Romero Rubio! ¿Es usted? ¡Es el cubazo de la Romero Rubio! ¡Venga a su esposa Laura y sus hijas Colombia a Buenos Aires! ¡Dale cartitas de Juan Gilberta! ¡Es el cubazo de la Romero Rubio! ¡Venga a su esposa! 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 ¡Porque son bonitas, preciosas y bellas! ¡Es esa bonita la crucia! Y bailaremos de noche y día Para Jaime Flores, Oscar, sonido discotez Panamá, la hermandad saccera Para Javier Vidal Martínez de Catetón, su linda familia en la fabulosa colonia Buenos Aires Las mujeres lindas que bailan aquí Son mariatras en el señor Hijo Los muchachos quieren bailar con ellas Para Lesslie, la chica tan preciosa y bella Ese vuelo, sonoramicano de corazón Se va Dice Para Miriam, Palacios, insaciable de la salsa Ya llegó la señora Cante Y mijo el bolso de sotorábico de la colonia Obrera Y sombra la mafia de la salsa La música La música En la música harmoniosa de mi son La cadencia cadenciosa que llegó Tú lo bailarás Te pondré a gozar No te cansarás 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 Gracias por ver el video.